Alfredo Merino, odontólogo, sigue con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Alejandro Aguilar, fundador de Kemp Clinic, que se especializa en que la gente sonría a gusto, que tenga una sonrisa hermosa. ¿O me equivoco? Para nada. Exactamente. ¿De eso se trata? Sí. ¿Cuál es la diferencia en el antes y después? Me imagino que han tenido en Kemp Clinic a miles de pacientes. Sí, muchísimos. Muchísimos. ¿El antes y después cómo es? Yo me iría por otro lado. A ver. El panteón está lleno de deprimidos, no de personas con caries. O sea, si nosotros analizamos verdaderamente qué es una sonrisa, es mi yo, es con lo que me levanto, es con lo que me veo. O sea, ¿puedo tener una caries? Sí. Tal vez está atrás, tal vez, como decía el doctor, no me duele. Pero lo que realmente te afecta como persona, ¿qué es? El cómo te ves, el cómo te sientes, el cómo te expresas. Y la sonrisa es fundamental. Se dice que, por ejemplo, las personas que se dedican a la comercialización, cada vez que sonríen obtienen más sí que nos, aquel que no sonríe. Entonces, ¿por qué vas a sonreír? Porque estás orgulloso de tu sonrisa. Si no estás orgulloso de tu sonrisa, la vas a esconder. Y eso va a hablar de una persona, tu interlocutor dice, algo me está escondiendo. Él no va a pensar, sus dientes están chuecos, él va a pensar, algo me está escondiendo, no es abierto. Entonces, la sonrisa y la estética es fundamental. De los años noventas para acá, nos dimos cuenta que la decisión de una persona en modificar su sonrisa de acuerdo a lo que él quiera, a lo que él se sienta mejor, le ha habido muchísimo en todo lo general. En algunos congresos a nivel mundial se empezó, lo empezamos a analizar, que las personas que se arreglaban la sonrisa y estaban contentas, cómo sonreían, se acababan teniendo los demás dientes. Oiga, ahora sí, doctor, sígame con lo demás, pues si ya empecé con lo importante. Es muy importante y te digo que este es un movimiento de los noventa para acá. Ahora, efectivamente, una persona que vaya al dentista porque le duele o porque no tiene una muela, mientras no le duela y no se vea que le falta, difícilmente va. Pero, si es una persona que sí le afecta su sonrisa, va a ser mucho más sencillo que te llegue y te vaya a visitar. Aunque los dientes en sí no tengan un daño estructural. Claro, o sea, nos motiva más la estética y la vanidad. ¿Por qué te cepillas los dientes todos los días? ¿Tú? ¿Yo por qué me los cepillo? Por tenerlos limpios, por no llegar con el pedazo de carne, por no tenerlos amarillos, porque es tu presentación, porque estás sonriendo aquí todos los días. Si algo hay atrás, tal vez no te das mucha cuenta. En mi caso, como sí estoy muy metido en temas de salud también, o sea, pero sí lo acepto. Las dos para mí son importantes. La estética me quiero ver impecable, en la sonrisa especialmente. Aparte, a mí me conoce mucho porque me río mucho y sonrío. Pero también por mi salud, o sea, las dos cosas van de la mano. Pero sí entiendo que es un motivador, porque le tenemos miedo al dentista. Nada más pensamos en el dentista y pensamos en el aparatito ese y que va a doler y que me van a inyectar y que eso va a doler. Entonces, para quitarnos, o sea, pensar en la estética de nuestros dientes puede ser una forma de motivarnos a ir al dentista. Hoy en día es el mayor motivador. ¿El mayor motivador? Es el mayor motivador. Es la estética. Es más personas que llegan pidiendo atención por arreglar o modificar su sonrisa que por restaurarse algo que tiene tiempo que no han restaurado, pero que no se ve y no les duele. Claro. Ahora ustedes atienden las dos cosas. Claro, definitivo, porque, ok, te ves bien, sonríes bien, espérate, está bien, te sientes bien, pero también tienes que comer bien, tienes que alimentarte bien y tú, en general, tienes que estar bien. Y tu salud bucal tiene que estar bien. Puede que te salve y no te vayas al panteón por deprimido. Oye, pero no vas a disfrutar la comida que hay y todos los placeres de una buena alimentación y una salud. Claro. Sí, si no estás comiendo bien. Entonces, se mezclan, se juntan. Y cuando la gente ya puede sonreír con confianza, pues la vida les cambia. Es que cuando te puedes sonreír con confianza, vas a enseñar las muelas, es algo que tampoco te habías dado cuenta. Te ríes tan grande que entonces sí y enseñas lo que está allá atrás. Ya, pero puedes decir, ja, ja, ja. Exacto. Oye, hablando de las muelas, las amalgamas famosas que muchísima gente todavía las tiene en sus muelas, porque eso era lo normal, te tapaban las caries con amalgamas. Sí. ¿Por qué hay que retirárselas? Mira, con el tiempo también se descubrió que como estos materiales estaban activados con unas gotas de mercurio. Y la amalgama es mercurio en la boca. Es una aleación de varios metales activados con mercurio. Entonces, el mercurio pues causa daños irreparables a nivel cerebral. Entonces, traerlo en tus dientes, imagínate. Si tiene más de 20 años que ya cayó en desuso por la Asociación Dental Americana, dijeron, bye, esto ya no debe de usarse. En países como nosotros todavía se seguía usando, todavía en las escuelas de odontología vendían amalgama, ¿no? Pero pues no es lo sano. Entonces, pues nosotros nos damos a la tarea de decirle a los pacientes que ya no es prudente que tengan estos materiales en boca. No, pero hay un porcentaje muy grande de gente que todavía tiene sus amalgamas. Todavía, todavía. Y desgraciadamente, no sé si el doctor comparte esta idea, pero yo tengo 30 años ejerciendo. Ajá. Y aún me encuentro amalgamas que cumplen con su función, colocadas desde entonces, si no es que más. Claro. Ajá. O sea, es un material que de verdad, si no fuera por el mercurio, sería un excelente material. Una maravilla. Una maravilla. Pero ahora hay que cambiarlas por porcelana. Porcelana es una muy buena opción. La resina, hay resinas híbridas, son unos materiales plásticos totalmente estéticos, que son los que colocamos nosotros directamente en el consultorio, en una sesión de 20 minutos, y ya tienes un diente blanco completamente, ¿no? Y ya va cambiando. Ahora, volviendo al tema estético, están muy de moda las, no sé, se llaman carillas. Carillas, laminados. Laminados. O sea, que se las pone incluso gente. Fíjate que están famosos. Que no las, que tiene bien sus dientes, pero quiere tener los dientes más grandes y más blancos y no sé qué. Así que quieren parecer estrella de Hollywood y van y se hacen esto. Esto es lo que te comentaba, es empieza a ir la persona a pedir cambios en su sonrisa. La belleza, no podemos decir esto es bello y esto no. Él quiere cambios y quiere que su sonrisa esté de acuerdo a lo que él busca. Este movimiento realmente lo empezamos a ver en los noventas. Fue donde empieza en forma. En aquella época empezamos con resinas, lo que decía el doctor, resinas compuestas. Después llegó la cerámica, prensable, inyectada. Entonces ya poníamos carillas. Y ahora se vuelve otra vez la moda de que ahora vamos de regreso con las resinas. Entonces es un poquito de moda, pero básicamente son carillas, son laminados en los dientes de enfrente. O sea, en vez de ponerte brackets y que te muevan todos los dientes, lo que hacen es rebajar el diente y te ponen protecciones. Hoy en día esto ha avanzado tanto que en algunos casos no tienes que rebajar el diente, puedes hacerlo directamente en el diente y ahí lo modificas. ¿Como una protección también? En pacientes mayores de 40 años se vuelve una protección definitivo. De 40 a 50 años ya se considera protección al diente. Hay casos donde sí los preparas un poco y hay casos donde tienes que utilizar los movimientos dentales. Ya no es una solución que la usas indiscriminadamente porque también podemos dañar. Entonces lo único que tú necesitas es ir con un especialista que te diga, oiga, ¿qué es lo que necesito? Ortodoncia, que me arreglen mis dientes, que los alinen, rebajarlos para poner unos laminados o pueden ponerlos sobre mis dientes sin tocar mis dientes. Claro. Entonces ya es particular de cada persona. Y uno punto muy importante, otro movimiento también que resurgió mucho al final de los noventas. En la época que yo estudié, hace 30 años, estudié la carrera, a ti te enseñaban que el odontólogo era una actitud mesiánica. Tú te sentabas en el sillón, el médico te decía, ¿qué tienes? ¿Cuánto le lleva a hacerlo? ¿Y cuánto te cuesta? Claro. Y tú abrías la boca, salías y pues hágame las citas. Claro. Ibas y con trabajos a veces le preguntabas qué te hacía. Ajá. Esto cambió. Claro. Esto lo vimos principalmente en los Estados Unidos. Se nos está acabando el tiempo, pero ya cambió. Ahora concluyendo, el paciente es participativo. No, el paciente ahora se modificó. Ahora el paciente te dice qué quiere, cómo lo quiere. Ya está muy informado. Claro. Y el doctor trabaja y le da opciones. Ese es el cambio que dio. Ese es el cambio. Ahí viene la cosmética. Maravilloso. Ahí entró. Pues el cambio que está ocurriendo en la medicina en general. Oye, Chem Clinic, ¿dónde los podemos encontrar para que nos hagan un diagnóstico, presupuesto? Pues mira, Chem Clinic es muy sencillo. Esta es la página web, Chem Clinic está, redes sociales está en todos lados, chem-medio-clinic.com, por WhatsApp, por teléfono, creo que por ahí andan los teléfonos. Sí. Y ahí con mucho gusto. Hay médicos súper especializados en sonrisas.